y ya perdimos tienen al brown como santa bien mamado ya perdimos porque si le pegamos no nos van a traer nada de navidad me tienen doble tanque yo te amo, bye eso es ronk vamos a hacer que voy a armar primero mi tabú, ¿Agani? mande, ¿qué pasa con calabaza? night to night por eso el animatronico se puso todo loco por eso el animatronico se puso todo loco ¿por qué? porque lo volteé y me hace miedo a empezar toda animatronica ah si empiezo a mover la cabeza y lo que dije yo ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? si, es que yo piché animatronico ¿ya te pirateaste o qué? vea, yo caí una gotita de agua si, 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 si ese gato está muy raro ese gato es solamente un gato, Virgil? es lo que tú crees kiwi y melón kiwi y melón era como bailo, era como bailo perdón que animatronica oh 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 traigo ahí oh no y esto y esto y esto ahlo Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. iiii perdón Karen se que lo había tirado para el pinche si se que te iba a matar cariño y 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 no no es una salada agarra tu madre Karim agarra la de atrás también no 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 bueno no cuidado es eso acaba pasa 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Verga que rey pausa lo está haciendo este wey y 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